En medio de la polémica por el maltrato físico que sufrió Daniela Salazar de parte de su esposo Baltasar Verdugo, ambos aparecieron tomados de las manos en una entrevista televisiva donde comentaron todo lo que están enfrentando con este problema familiar. A continuación en Famarazzi les comento todos los detalles. Bienvenidos, yo soy Héctor Acosta. ¿Hacia dónde se fue Anayansi Clavel de luna de miel? Pues les comento que los nuevos esposos Molina Clavel se escaparon a la hermosa ciudad de Bogotá, capital de Colombia. Tanto ella como su esposo Ricardo están disfrutando de su luna de miel y de estas mini vacaciones por su matrimonio. La locutora Maggie Cortés se dio una mini escapadita esta semana a Las Vegas, Nevada donde entre otras cosas disfrutó del concierto de su cantante favorita Mariah Carey. Además aprovechó que se estaba presentando también en esa ciudad la líder del grupo No Doubt Gwen Stefani y lenta ni perezosa también fue a disfrutar de un concierto inolvidable. Kimi Leveron compartió con sus seguidores la alegría de ir a un jaripeo. La guapa presentadora deportiva se fue al municipio de San Matías en La Libertad. Kimi como siempre llegó muy provocativa con un short muy pequeño y una blusa bastante escotada y obviamente los comentarios piropiándola no se hicieron esperar. Más vale tarde que nunca. Larisa Vega nos mostró su celebración de San Valentín atrasada con su novio Víctor López. Tal parece que los compromisos laborales de ambos hicieron que se postergara esta celebración y pues ya la pudieron hacer. Estos tortolitos se dieron una pequeña escapada a Cancún, México, donde disfrutaron de sus paradisiacas playas. Daniela aseguró por el momento que no podrá opinar más nada por el proceso judicial que se ha iniciado. Mientras, Baltasar Verdugo informó a todo el público que desde este 27 de febrero dejó de ser parte de la staff de estrellas de Grupo Megavision. Tal parece que la separación de Verdugo de la televisora fue de mutuo acuerdo y al ahora expresentador aseguró en la entrevista que tiene proyectos que pondrá en marcha con su familia. Sin embargo, no quiso adelantar de qué se tratará. Verdugo sería la segunda figura del grupo Megavision que sale de su trabajo en medio de polémicas, tal como le sucedió al exdirector de noticias Roberto Hugo Presa, quien fue acusado de supuesto abuso sexual. Esta entrevista de verdad que ha dado bastante de qué hablar. Yo me despido hasta acá, invitándole a todos los hombres a que si quieren tener una barba con actitud, utilizan los productos de Bird Actitude que están disponibles en las principales barberías de todo el Salvador. Ahí van a encontrar ceras, aceite, cepillos, jabones, todo lo que usted necesita para el cuidado integral de su barba. Yo se lo recomiendo. Hasta acá con los espectáculos por este día. Nos vemos hasta la próxima. Yo soy Héctor Acosta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!